Me llamo Laura Terrades y soy maestra de Educación Infantil en el Colegio Cristo Rey Escolapios. Trabajar en este colegio para mí es un privilegio. Estar en contacto diario con los niños que te dan tanto cariño, tanto amor y te dejan ser partícipes de su crecimiento es lo que más me llena de la educación. Los ambientes de aprendizaje de Educación Infantil en nuestro colegio son espacios que hemos creado para que los niños exploren, descubran a través de la libertad. Que ellos se sientan libres para aprender a su ritmo. CREACTIVA está abierto para niños de toda Zaragoza y niños que quieran venir fuera del cole para edad de cero a tres añitos. Lo que buscamos es conseguir que nuestros alumnos sean adultos responsables, que aporten al mundo una visión diferente. Mirando no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. La empatía, la solidaridad, valores universales, pero también tienen que ver con nuestra identidad cristiana. Soy Choche Muñoz, profe de RELI en secundaria y en primaria y coordinador de pastoral en Cristo Rey Escolapios. En nuestro colegio creemos que es importante el vínculo entre el profesorado y el alumnado. Consideramos que esa unión, ese nexo, no se tiene que quedar solamente en la parte académica, sino sobre todo en la humana. Nos sentimos cercanos, parte de ellos y ellos de nosotros. Porque para ellos somos su segunda familia. Soy Raquel Jalle, directora académica del Colegio Cristo Rey y profesora de inglés de secundaria. Los padres buscamos que tengan una formación completa, pero sobre todo que estén bien, que se sientan a gusto, que estén acompañados, que sientan que es su segunda casa, porque es su segunda casa. Soy Silvia Navarro, madre y exalumna del colegio. Para mí es muy importante que alguien madure, pero que madure y se convierta en lo que quiere ser, siendo buena persona y teniendo unos principios y unos valores. La Escuela PIA lo ofrece y te acompaña.